Docenas de mujeres protestaron este jueves en Nepal para sumarse a las críticas por la propuesta del gobierno de obligar a las mujeres menores de 40 años a presentar un permiso paterno y de una autoridad local para poder viajar al extranjero, con el objetivo así de protegerlas de posibles abusos. La protesta tuvo lugar frente a la oficina del Departamento de Inmigración en Kathmandú, donde estas lanzaron consignas contra lo que consideran una norma que restringe el derecho de las mujeres a la libre circulación. Según la propuesta presentada al Ministerio de Interior, además de una carta de aprobación de una autoridad local de su barrio y del consentimiento familiar, estas deberán contar con un seguro que cubra un mínimo de 12.800 dólares y llevar dinero en efectivo equivalente a 1.000 dólares como gastos de viaje. En medio de las continuas críticas, el Departamento emitió un comunicado aclarando que la disposición ha sido recomendada solo para algunos países del Golfo y de África, donde se han producido abusos frecuentes contra las nepalíes. Ahora una hora de indignación ha crecido, sobre todo en redes sociales, donde la medida ha sido calificada de retrógrada.